Un regalo muy precioso me ha regalado Dios Porque eres de presión, eres tú mi corazón Corazón, este corazón a ti nunca te mientes Te quiero y te amo, te lo pregunto diariamente Eres una niña muy despreciosa la que a mí Mi soledad, mi mundo es de colores como si fuera con iris Eres expresada mi niña, mi Hello Kitty Eres para mí un regalo muy precioso Yo te espino, te brotamos, eres tú abrigo niña Porque nadie te amará como te amo yo Puedo hasta amarte con tu voz, escuchar tu voz La voz que me enamoró, enamorado me quedé por tu forma de ser Te quiero, te quiero, te estoy a tu lado, quiero estar Quiero decir que te amo y volar más allá Quiero pasar contigo y que el tiempo pase lento Y que el tiempo pase lento Yo gritaré al mundo lo mucho que te amo Tú eres lo mejor que me puedo ver pasando Pasear contigo en un cuento de hadas Te escribiré poemas, tú serás mi doncella Voy a amarte y a explorar Pa' que sepas que te amo Pa' que sepas que te amo Yo escribiré tu nombre en el cielo Y que diga, uy, yo te quiero Escribiré tu nombre en el cielo Y que diga, yo, yo te quiero Ahí quedó pues Se refiero a ti Fede, 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 Rekord Confundente Una más Saludos pa' el Devis Evaluación Pa' el Dare Pa' la Miriam Pa' la Pessy Y pa' la Palomina De Cristal del Ciego Hay que ver pues Y pa' la Palomina